Hola amigos pluricelublares, hoy tenemos aquí un móvil muy curioso porque reúne una serie de peculiaridades únicas en su familia estamos hablando del HTC HD 2 ¿Y por qué es único? Pues por lo pronto es el único Windows Mobile que nos está empezando a convencer por otro lado es el HTC con la pantalla más grande y es el único interfaz Sense que no corre por encima de Android primero el pantallón táctil capacitivo de 4,3 pulgadas que además tiene una resolución de 480 x 800 píxeles es inmensa, permite ver las cosas muchísimo mejor y tiene una interfaz cinemática el HTC HD 2 es uno de los móviles más delgados que nos podemos encontrar en el mercado y tiene un diseño absolutamente impecable en conjunto ofrece una construcción muy elegante y sólida basado en cristal, aluminio y plástico unos pocos botones metálicos, una conexión jack estándar de sonido al lado una conexión micro USB y por aquí tenemos la cámara de 5 megapíxeles con autofoco y flash dual LED por sus tripas nos encontramos con un procesador Snapdragon a 1 GHz aquí es donde se nota que Windows necesita mucha chicha para funcionar porque además es multitarea y por aquí dentro tenemos una ranura para tarjetas micro SD integra un montón de detalles de calidad como el acelerómetro, el sensor de proximidad o el de luz ambiente además también integra GPS y brújula por lo que podrás utilizarlo como navegador cuando utilices Google Maps o también con la aplicación Copilot que tiene integrado y así utilizarlo como navegador de coche el HD 2 cuenta con un sorpresón y es que por encima de Windows Mobile han colocado su interfaz Sense que tanto nos gustó cuando implementaron en el HTC Hero así pues se puede manejar en el modo Sense moviéndonos por las pantallas de menú principal, de los contactos, de mensajes, de correo, de internet, calendario, bolsa, fotos y vídeos, música, clima, twitter, footprints que es una aplicación exclusiva de HTC y configuración podemos movernos tanto así como en la barra inferior o también podemos darle al botón de Windows y navegar por la nueva interfaz que ofrece una experiencia de uso muchísimo más agradable el navegador web es Internet Explorer pero también dispone de la opción de utilizar Opera y el buscador ¡ay! el buscador es Bing olvídate de Google si nos movemos por el menú encontramos el Marketplace que es donde podemos encontrar todas las aplicaciones descargables vamos como el Apple Store del iPhone o el Android Market todavía no tiene muchas aplicaciones hemos contado apenas unas decenas pero tiene bastante buena pinta eso sí, si te quieres descargar alguna lo que tendrás que tener es una cuenta Live del Sense de edad la conectividad social que ofrecen aplicaciones como Facebook o Twitter el navegador es un pelín lento pero a cambio integra Adobe Flashlight que funciona de maravilla mejor que en ningún otro móvil que hayamos probado hasta el momento nos gusta bastante su teclado claro que con buena... bueno, quiero decir que con esta gran pantalla que ya se puede además nos gusta mucho que incluya tecnología áptica de batería no está mal aguanta casi el día pegándole bastante fuertecito un detalle que nos ha parecido absolutamente genial es que puedes utilizarlo como enrutador Wi-Fi es decir, puedes activarlo como .Wi-Fi para que varios dispositivos portátiles se puedan conectar a través de datos a Internet al HD2 se le pueden poner muy poquitas pegas sea caso que cuando lo utilizas muy de continuo se calienta un poquito o que el teclado no se despliega cuando debe en todas las ocasiones sin duda este es el más completo y el mejor Windows Mobile de todos los que hemos probado hasta la fecha así que si queréis saber más sobre este teléfono o sobre cualquier otro que se os ocurra no dejéis de visitarnos en www.clipset.net tu blog de estilo de vida digital hasta el siguiente videorama ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!